Las bolsas europeas arrancan la semana tras la victoria de Angela Merkel en las elecciones de Alemania. La canciller alemana revalidará su mandato por cuarta vez consecutiva, una noticia que el DAX 30 celebra con ligeras subidas del 0,1% aunque el selectivo alemán estará pendiente de cómo evolucionan las negociaciones de mandato por parte de Merkel ya que el Partido Socialdemócrata ha rechazado volver a formar gobierno con la canciller. Habrá que estar pendiente también a media jornada del resto de bolsas europeas, tanto el FTSE como el CAC 40 ceden un 0,2% y por otro lado nos encontramos a un IBEX 35 que arranca la semana del referéndum catalán perdiendo un 1%. Es CaixaBank quien lidera estas pérdidas, la entidad cede un 2,5% a media jornada.